Bueno, fíjense que la Fundación Vamos que se puede entregó una importante donación al Centro de Rehabilitación San Antonio de Padua. Diez sillas de ruedas fueron entregadas por el senador Francisco Chaguán y el concejal Danilo Rojas. El Centro de Rehabilitación San Antonio de Padua de San Antonio recibió una especial donación por parte del programa Vamos que se puede. Se trata de un número importante de sillas de ruedas que vienen a paliar el déficit de artículos que tiene esta agrupación que trata a más de 150 pacientes mensualmente, dentro de los cuales están en su generalidad adultos mayores con problemas motrices y otros que han sufrido diversos accidentes que le impiden el normal movimiento. El senador Francisco Chaguán y el concejal Danilo Rojas llegaron hasta el Centro de Rehabilitación para hacer entrega del aporte que beneficiará a los pacientes que son atendidos en ese lugar. Ya hemos entregado más de 3.500 sillas de ruedas en la región y hoy día estamos haciendo un aporte de 10 sillas de ruedas para este centro de rehabilitación que cumple una labor muy importante porque un pequeño grupo de profesionales cumple de alguna manera una función de rehabilitar a más de 150 personas mensualmente y en definitiva se nota acá la calidad de la atención y donde claramente los temas que se relacionan fundamentalmente con instrumentos, herramientas para desarrollar su labor es necesaria.